¡Suscríbete al canal! Quizá por eso los nueve me enviaron aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que quiere? Poder. ¿Cómo tú? Nadie es como él. No lo entendemos. Tiene una voluntad que no creerías. Él puede abandonar este sitio. ¿Este plano? Nosotros podemos abandonar este plano. Piensa a lo grande. Él puede abandonar este juego. No lo entendemos. Entonces me temo que es imposible de explicar. Un saludo. Un saludo. La emisaria La emisaria